Muchas gracias, muy buenos días. Como siempre, listos con la información del pronóstico del tiempo, la hora exacta de los detalles. Son las 7 con 30 minutos. Tenemos una temperatura de 20 grados al sur de la ciudad. Estamos hablando de una mañana fresca, agradable. El cielo actualmente medio nublado, pero va avanzando esta mañana y empieza esta capa de nubosidad a romperse durante la tarde, especialmente por la tarde soleado y hasta algo caluroso. Y es que hoy las temperaturas son todavía más altas a lo que hemos venido, bueno, pues dominando durante las jornadas anteriores, sin precipitaciones, cielo soleado, eso sí, pero con un valor todavía más alto, con este ambiente caluroso en el noreste y en la mayor parte de la República Mexicana también sin precipitaciones, sin nubosidad, esperando que este temporal de sequía se extienda durante las próximas 48 horas. También sectores como el sur y el sureste del país ya no tenemos precipitaciones, aunque sí, hay que darle seguimiento a este constante dolor de cabeza que es la tormenta tropical llamada ETA, que todavía continúa, que por ahí anda merodeando sectores como Cuba, que bueno, su desplazamiento es bastante incierto, por eso es importante estar pendiente de la información porque no se descarta que incluso durante los próximos días, aproximadamente durante los próximos cuatro días, pueda regresar e estar muy cerca del sureste del país, aportando precipitaciones, humedad y de todo un poco. Les estaremos contando constantemente qué es lo que sucede con esta actual tormenta tropical ETA. Y durante esta tarde de martes, para Monterrey, 32 grados como máxima, caluroso, soleado, durante la noche, 25 grados, templado el ambiente, la presencia de algunas nubes, otra jornada sin lluvia, también para el próximo miércoles y jueves, la probabilidad de precipitación apenas en un 20%, 119 como mínima, máxima de 27 a 28 grados, con un ambiente cálido, durante el fin de semana, viernes, sábado, domingo, soleado o parcialmente soleado, la mínima, 17 a 19 grados, fresco, después por la tarde, caluroso, esperando 29 a 32 grados como máxima, definitivamente será un fin de semana de temperaturas altas. Este es el panorama durante toda esta semana para Monterrey y también en el estado, en Anáhuac, Sabina, Hidalgo, China, Cadereyte y Montemorelos, entre los 30 a 32 grados como máxima, con un cielo soleado a parcialmente soleado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más aquí en Telediario.